Él declaró hoy algunas cosas que no son verdad. Él sacó la cara por la oposición, a pesar de que él no es dirigente político de la oposición, no lo es. Él es un asesor, encuestador, estudioso, pero él sacó la cara, pues. Y bueno, yo leí bastante su declaración y me parece que no tiene razón. Luis Vicente León, no es verdad lo que estás diciendo. Revisa tus datos, revísalo. ¿Por qué? Porque es mentira. Ellos dicen una cosa que además me suena feo. Ojalá lo aclaren y lo rectifiquen. Ellos dicen que ellos ganaron las grandes capitales que tienen calidad. ¿Lo dicen? Ellos lo dicen. Yo digo, todos los pueblos del país, todos los municipios del país, y todas las capitales de esta patria, tienen para nosotros la misma calidad, el pueblo que los habita, el pueblo que trabaja. Primera diferencia con la interpretación que ellos están dando, que es una interpretación... ¿Cómo? Clasista, racista, despreciativa. No, para mí tiene el mismo peso en el Estado Zulia. Oído, compatriotas, esto es importante. Tiene el mismo peso en el Estado Zulia. Maracaibo, que lo ganó la oposición por una ñinguita, y yo reconozco y saludo a Evelín Trejo, tiene el mismo peso Maracaibo que otras tres grandes ciudades grandes que ya tiene el Zulia, que las ganó la revolución. Nosotros ganamos San Francisco, Lagunilla y Cabima, Naguarape.